Señal que voy avanzando Valentina Elizalde no murió, reencarnó. Así es como han titulado el clip en TikTok que se ha viralizado, donde se ve a un joven de nombre Eric Fernando Cruz interpretando los temas del llamado Gallo de Oro. Acompañado de banda o de pista, el joven ha sorprendido por la voz idéntica que tiene a la del fallecido cantante. Mis respetos para esa voz, canta igualito, no puede ser el parecido. Son algunos de los comentarios que han puesto en sus publicaciones. Eric Fernando abrió ya su propio canal, donde se le ve disfrutar de los temas, amenizar momentos con sus amigos y asegura que si eres fan de Valentina Elizalde, es a él a quien debe seguir.